¡Hola! Yo soy Virginia Oforno, adiestradora profesional y vengo de Soria. ¿Cuál es tu relación con el mundo del perro, Virginia? Pues mi relación con el mundo del perro es desde que soy niña, el sueño de mi vida era tener un perro y a mí me costó sacarme primero y segundo de piano en un año para que me compraran un perro. O sea, mi madre me iba a comprar lo que yo quisiera pensando en que le iba a pedir una chupa de cuero. Y le dije, quiero un perro. Y ella me dice, ¿de esos chiquitines de los pelicos largos? Y digo, no, no, de esos no. A mí me gustan los perros nórdicos. ¿Por qué decidiste hacer el AMC Líder? Pues yo decidí hacer AMC Líder porque conocí, me recomendaron a Marcos, hice dos seminarios con él. El primero me sirvió, el de miedo, estrés y agresividad que lo hice en Irún, me sirvió un montón. De hecho, uno de los casos que yo llevé era un perro muy difícil que no lo querían adoptar en la protectora. Y hoy por hoy, después del trabajo que él me recomendó hacer y lo que aprendí, ese perro rehabilita a otros perros, escasa de acogida. Y era un perro que... inadoptable. Piensa que le tiraban, o sea, los voluntarios le tenían miedo al perro y le tiraban la comida así. Y nadie se atrevía a estar con él. Y ahora pues, escasa de acogida. Y luego hice el seminario de las señales de fluencia y eso ya fue. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que aprendemos en el curso? Pues me parece brutal porque... Y ya no solo brutal porque yo lo diga, sino porque ya las cosas no son blancas ni negras. Hay un montón de colores, hay un montón de posibilidades, muchos abanicos. Y bueno, que te digan que en los perros las cosas no pasan porque sí, sino que todo tiene un porqué. Pues, ostras, a la hora de trabajar cambia mucho. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador de este curso? La forma de trabajar, el método amable, toda la cantidad de herramientas y los resultados. Tras haber realizado este curso, ¿crees que es posible la modificación de conducta desde un enfoque amable, respetuoso y de comprensión hacia el perro? Sí, totalmente. Y es algo que hay que concienciar. Se puede, se puede. Y además, el perro lo agradece y es mucho más satisfactorio. Para ti como profesional, para el perro, porque se siente comprendido y apoyado, y para el propietario. ¿Has asistido con perro a esta formación? ¿Has podido trabajar con él? ¿Has podido trabajar sobre algún problema? No sé, explícanos un poquito si has visto algún avance. Bueno, pues yo vine, vamos, he venido con un husky siberiano, súper difícil, que ya venía de otra casa y había sido muy maltratado. Pensaba que era imposible, o sea, era el último cartucho que le quedaba al perro. Pues el pobre tenía de todo, agresividad, protección de recursos, cero vínculo, etcétera, etcétera. Y el cambio ha sido brutal. El perro ya nos quiere, ya no protege recursos, es un perro de tiro que tiraba como una bestia parga. Y ahora los niños lo quieren sacar porque el perro no tira, en fin, bueno. Vienes desde Soria, que es una gran distancia, ¿te ha valido la pena venir todos estos fines de semana, desde tan lejos, venir hasta aquí? Sí, me ha venido mucho las venas. ¿Lo volverías a hacer y lo recomendarías a otras personas? Sin duda.